Hola a todos y estamos aquí en otro vídeo más de Carlos Dragons para el canal y en el vídeo de hoy vamos a hablar de la nueva actualización 1027, la llamada del valor tenemos en el juego, por si queréis ver directamente la información, aquí en el tablón de anuncios toda la información que además está traducida y luego hay un vídeo aquí en Youtube que lo vamos a ver también un poco por encima donde se ve todo mucho más visual y mejor explicado yo creo así que la idea en este vídeo es resumir todo lo máximo posible sin dar muchas vueltas para saber qué novedades se vienen y la verdad que algunas de estas cosas pintan bastante bien lo primero de lo que nos van a hablar es una nueva temporada lo equivalente más o menos para el que juega Rise of Kingdoms a un nuevo formato de KBK es decir, va a ser un nuevo mapa que esto al final pues afectará por ejemplo a según donde estén los pasos de momento pues la verdad que con el mapa que nos ponen ahí en pantalla no se ve gran cosa aparte de que bueno, arriba avisan de todas formas contenido en desarrollo, la versión final puede variar entonces no sé hasta qué punto es fiable ponerte a mirar las líneas de este mapa aparte que creo que seguramente esto sea una esquina del mapa y no el mapa entero pero creo que lo interesante cuando se desbloquea un nuevo mapa es ver dónde están los pasos si va a haber pelea en la primera zona, en la segunda, si va a haber ruinas, altares de la oscuridad o si incluso pasa algo si pierdes la primera zona o es la típica zona que es intermediaria pero que luego se abre otra en paralelo y no pasa nada si pierdes la primera, etc. entonces de momento, bueno, ok, muy bien la información de nuevo mapa pero habría que ver exactamente en qué afecta luego tenemos nueva mecánica de juego, habilidades de maestría que esto yo creo que se explica mejor en el vídeo pero esto sí que puede ser un cambio un poquito más drástico en el gameplay lo primero que nos dice son las misiones del protector completa misiones para obtener testamentos de piedra y desbloquear habilidades de maestría estas habilidades de maestría pareciera que reemplazan habilidades del comandante por otras distintas vamos a poner el vídeo porque yo creo que aquí se ve un poquito mejor aquí tenemos Master y Skills, Master y Monolitos que supongo que serían manolitos en español son las habilidades de que estamos hablando no nos dan muchos detalles de qué es lo que hace cada una de estas habilidades la verdad que me hubiera molado que entren un poquito más en detalle pero bueno, es un vídeo de 5 minutos así que supongo que tampoco pueden entrar en ello y viendo un poquito el icono me entra la curiosidad porque el corazón este me suena que es lo mismo que tiene el icono mira, balista de Greymar es básicamente este de aquí ¿veis? Greymar balista entonces yo supongo que son habilidades que ya existen no me las conozco todas de memoria pero por ejemplo Frostbite tiene pinta de ser la de Belin a ver, Frostbite, Frostbite, no y por el icono o es la estrella gélida puede que sea la skill activa no, no tiene pinta de ser la skill activa o puede ser también de Wildeer que tiene cosas similares esta de aquí congelación, esta es Frostbite seguramente entonces yo entiendo que son habilidades que ya conocemos de otros héroes para que no tengas que aprenderte algo totalmente nuevo entonces por ejemplo tienes congelación la legión inflige 15% de daño de habilidad héroe pues por ejemplo esta habilidad si se la enchufas a Lilia pues irá perfecto como habilidad extra ¿cuál puedes quitar de Lilia? porque según entiendo yo se sustituye habilidades pues puedes quitar por ejemplo Infierno Fulgurante la legión inflige un 30% más de daño de pacificación pues este tipo de habilidades que no te sirve para nada para PvP pues si le puedes enchufar la habilidad de otro que sí que te sea útil pues mejoraría bastante a algunos comandantes aquí lo curioso es que esto no beneficia por igual a todos los comandantes pensad que un héroe como Lilia que tiene una habilidad inútil se beneficia mucho más que por ejemplo otro héroe no sé si Bertrand por ejemplo todas las habilidades son de PvP esto al final es daño de habilidad de héroe ataque mágico, defensa mágico, bonificación de ataque y defensa entonces como veis un Bertrand por ejemplo no se podría beneficiar tanto como una Lilia en este nuevo formato de temporada entonces aquí eso es otra cosa que tenéis que tener en cuenta si sois por ejemplo los reyes de un reino si te conviene o no registrar a este tipo de formatos porque a lo mejor vuestros jugadores están más actualizados tienen personajes que no aprovechan tanto esto y a lo mejor otros reinos que están más por detrás sí que les podría dar más ventaja este tipo de maestrías luego hay un tema importante que no mencionan pero que me veo venir porque aquí como veis pone Icy Interdiction y pone un 5 entiendo que al poner un número esto de alguna manera va a tener un nivel y entiendo que va a ser el nivel de la habilidad en vuestro héroe es decir, Frostbite es una habilidad de Waldir es épico y todo el mundo la va a tener en el 5 pero por ejemplo no todo el mundo va a tener el 5 Grey Marvelista de Nico entonces tiene pinta de que esto es parecido a por ejemplo el KDK de Orleans en Rise of Kingdom donde lo que haces realmente no son habilidades que te den por la cara le equipas las habilidades de otro comandante a tus otros héroes entonces al final tienes que tener una gran cantidad de héroes subidos para aprovechar esto así que también eso habría que tenerlo en cuenta luego tenemos nuevos edificios Alliance Siege Bastion pueden atacar otras estructuras y también pueden hacer Garrison con las legiones no dan muchos detalles de esta estructura tengo que decir o sea no me ha quedado 100% claro con la explicación que le dan que es lo que hace pero si no entiendo mal ataca otras banderas y además le tienes que tirar un rally porque dice que se puede o sea can be Garrison with your legions o sea puede ser entiendo que tienen que ponerle una Garrison dentro no sé si esto va a ser básicamente una bandera de Rise of Kingdom pero que además dispara a la bandera enemiga no me ha quedado como digo 100% claro así que esto de momento pasa palabras luego esto no sale en el vídeo pero bueno van a meter nuevas políticas y tampoco han dado mucho detalle de que son esas políticas si pongo la cara en toda la pantalla no la verdad que tampoco veo de que van o sea apenas se lee y por el icono no sabría deciros de que trata pero bueno esto lo veremos en todo caso cuando den más información luego tenemos también Osario restaura un 50% de las legiones muertas cuando finaliza la temporada que esto es además una mecánica que también tienen en Rise of Kingdom me hace gracia porque ya lo dije en la última actualización y cada vez cada vez meten más cosas que están en Rise of Kingdom y este juego se está pareciendo más al otro y la verdad viendo que meten lo de la 50% de tasa de devolución de tropas muertas no me extrañaría que de verdad el bastión de asedio sea lo que os digo una bandera donde se meten tropas se hace Garrison y le tengáis que lanzar un rally y que si no lo destruís os destruyen a vosotros la bandera de algún motivo o sea me da que no va a funcionar exactamente igual que una bandera en Rise y además aquí tomarías tropas muertas pero va a ser primo hermano porque si no no entiendo para qué meten esto de aquí de las tropas muertas si a casi nadie se le mueren tropas en el campo a no ser que lo hayan incluido pensando en la política final que yo por ejemplo ni me he subido la de la de espadas malditas que se te mueren tropas en campo abierto a cambio de tener más daño pero bueno aún así aunque te devuelvan la mitad pues yo la verdad que no termino de ver que esto sea algo rentable luego vamos a pasar a lo siguiente que me parece muy interesante y es que tenemos nuevos héroes de temporada en este caso viene el ciclo de caballería y nos anuncian que van a venir Urag y Tobin diseños muy guapos la verdad que me molan un montón los diseños en este caso tenemos un héroe de caballería con PvP y habilidad y luego tenemos un héroe de caballería con agrupación y tanque lo del tema de rallies ya os digo yo en este juego no es que se usen mucho las rallies a no ser que sean para colarlas en mitad de una bola y que la gente le pegue sin querer pero si de repente me tengo un meta con esta nueva temporada en el que hay que hacer Garrison y hay que hacer rally pues de repente a lo mejor héroes como Tobin podrían empezar a tener sentido yo sinceramente mi opinión aquí es que tendría sentido que si existen héroes de agrupación sirvan para realmente hacer una agrupación de verdad lo de tirar un rally en mitad de o sea una agrupación en mitad de una bola y ver si la gente le pega sin querer a mí eso no me parece que sea la función de un rally eso es una cosa random que se han inventado los jugadores porque funcionaba muy bien al principio a día de hoy bueno medio sigue funcionando para poder pushear pero ya cada vez funciona menos pero está claro que con las actualizaciones que hace Lilith cada vez se quiere alejar más de eso y no me extrañaría como digo que esto sea un héroe pues sobre todo que sea muy bueno para rally a este tipo de estructuras y el otro la verdad no sé que utilidad le darán no tiene pinta de volador aunque bueno Mertran tampoco tenía pinta de volador y luego volaba porque le sale un pegaso mágico pero bueno tengo curiosidad de qué función van a tener estos héroes de caballería porque la caballería en este juego la verdad que es medio rarilla aquí en el vídeo la verdad que se pueden ver ya las habilidades veis aquí tenemos Rich Cost 1000 tenemos Factor 1700 Damage Take and Reduction Damage Delft aquí tenemos velocidad de marcha 30% de ataque parece que sobrepasa o sea bypass es que atraviesa la salud y luego con el Awakening pues básicamente mejora la activa que ya la hemos visto y aquí tenemos también el Tobin que lo pasan a tu pastilla la verdad que tienes que pararte a leer las habilidades si te interesa pero como no quiero hacer este vídeo muy largo ya haré un vídeo dedicado a Tobin y a este al otro a Urag un poco cuando me los haya leído mejor y haya analizado realmente para que creo que pueden servir y con quien puedan combar y luego esta parte se la saltan en el vídeo no sé por qué pero bueno dicen nuevo artefacto pero no enseñan nada pero bueno tenemos un artefacto de caballería esto es lo típico sacan héroes de un tipo de tropa y también sacan con ello un artefacto que normalmente suele ir bien con el tipo de héroe que están sacando no pone que es lo que hace pero bueno es de PvP y de asalto luego además también mencionan otro artefacto que es el cazador piedra de mana que este si no me equivoco ya lo he visto yo incluido en el juego aquí si vamos a a la taberna es que además es uno de estos medio gratuito te tiene que tocar ¿no? pero donde está esto mira si vamos a probabilidad como veis con un 1,5% ya tenemos disponible cazador de piedra de mana no es que sea un artefacto muy bueno de hecho no sirve para PvP pero lo interesante es la activa que te invoca una piedra de mana legendaria y esto entiendo que te puede tocar pues velocidad de entrenamiento te puede tocar velocidad de investigación velocidad de farmeo la verdad que es una piedra interesante para cada día entrar darle porque además una vez al día o sea entras miras a ver que piedra te ha salido y a lo mejor pues te ahorras la caminata al típico sitio para pillar runa o incluso en guerra a veces te da pereza y si toda tu alianza invoca esto en algún sitio cerquita de tu territorio de alianza la verdad que ayuda mucho a pillar una runa que yo normalmente siempre peleo sin runa por pereza o porque me matan por el camino o porque arrastro la marcha etcétera así que me gusta este artefacto y tiene sentido que sea gratuito entre comillas es decir que esté siempre disponible en el compendio y pues al final en algún momento te terminará tocando también tenemos nuevo bécimo gigante de miasma la verdad que es un reskin del gigante a mi no me la cuelan pero bueno la verdad que está guapo el gigante vestido del joker va a salir en la próxima película de Batman además queda muy gracioso como los desarrolladores huyen de este gigante no da muchos detalles del gigante así que pasamos a lo siguiente que es una nueva función comercializa recursos en la casa de cambio ostras de hecho me acabo de ponerle a mirarle el vídeo y dice revisa el bazar en vuestra ciudad y es verdad que esta cosa ya está implementada y no me había dado cuenta que alguno no sabe dónde hay un edificio aquí que se llama bazar que era lo que antiguamente se usaba para transferir recursos a la alianza veis que aquí se puede transferir y de verdad os digo que no me había dado ni cuenta de que habían metido este cambio aquí es donde también podemos comprar y vender pues las habilidades de las mascotas y como veis recursos podemos aquí comprar recursos no se compran con gemas se compran con la moneda de las mascotas la verdad que no lo haría yo personalmente es verdad que ahora mismo necesito recursos pero como digo no no lo termino de ver rentable porque prefiero mejorar mi mascota que es un beneficio a largo plazo que conseguir recursos que al final me los voy a gastar pero bueno esto al final cada uno que se haga un poco los cálculos que quiera y luego aquí como veis puedo vender por ejemplo pues puedo vender 5 millones de oro por 5 millones de oro por 600 gemas no por serían 10 millones de oro es que no entiendo muy bien que estoy haciendo aquí ah vale porque tengo seleccionado más cosas ok ok entiendo si 5 millones de oro son 100 gemas hombre aquí lo he dicho yo ahora de momento obviamente no voy a vender nada porque ni siquiera tengo muchos recursos parece que además tiene el límite de venta semanal por lo cual supongo que aquí también la gracia yo creo que sería si queréis conseguir gemas intentar sacar 15 millones de cada cada semana para conseguir 2700 gemas así a priori me parece rentable o sea me suena rentable de nuevo haré cálculos y tal para ver exactamente que tiempo estamos perdiendo en farmear esto para que luego nos den 2700 gemas pero yo desde luego me daría mucha pereza farmear 2700 gemas en el mapa así que no me parece una mala función al fin y al cabo también es opcional así que aquí cada uno que haga lo que quiera luego por último tenemos la bonificación sorpresa que dice aquí que está disponible para servidores abiertos después de la implementación de la actualización que si no me equivoco creo que ya el juego se ha actualizado es la 1027 a ver si vamos a configuración si puedo ver la versión en algún sitio no, no encuentro no encuentro donde está la versión la verdad pero bueno el tema es que a mi de momento no me ha salido nada y yo entiendo que esto es algo o bien para jugadores nuevos o bueno si, si tiene que ser para jugadores nuevos porque si no entiendo mal la frase pone que es servidores es decir este server ya ha salido hace tiempo servidores que se abran pues a partir de de esta actualización que ponte que ya ha salido pues eso reino totalmente nuevo al final es una cosa para iniciar sesión durante 30 días y obtener héroes épicos y legendarios yo creo que a los jugadores que ya llevamos tiempo no nos afecta pero a los que empiezan de cero pues bueno un poquito más de ventaja digamos por conectarte de diario al final esto incentiva ¿no? el volver a conectarte al día siguiente pero no me parece tampoco nada del otro mundo en plan de me voy a quejar porque yo no lo tengo o sea me parece perfectísimo para jugadores nuevos y que tengan ganas de no dejar el juego después de una semana jugando porque no progresas y luego cosillas que se comentan en el vídeo y que no salen en el tablón pues serían el Brink of War event esto sería básicamente el pre-cadéc de Rise of Kingdom una vez más es una mecánica que ya existe y son pues tres fases la primera sería de matar Darklings en este caso Shadow Trolls es una unidad diferente como veis aquí fase 1 es del 7 del 9 bueno la fecha parece que no está bien porque bueno aquí como que dura o sea no pone la fecha pero entiendo que estos serán dos días luego tenemos la fase 2 que es de entrenar si no me equivoco no se ve bien aquí aquí vale fase 2 es entrenar tropa y luego fase 3 es donar recursos y esto te da puntos y luego hay un ranking ¿no? y como ves aquí arriba a la derecha se ve el matchmaking entonces entiendo que esto es una cosa que va a salir siempre al inicio de la temporada para que tu reino compita con los otros no es literalmente el mismo formato que el pre-cadéc en Rise of Kingdom de hecho se parece a la reconstrucción de la RCF que aparece luego de entrar a KBK pero si han hecho como una especie de mezcla entre las misiones de la reconstrucción de la RCF y pues el pre-KBK aunque lo mismo más que un pre-KBK es una reconstrucción pero por la manera en la que lo explican y que sale el matchmaking ahí tendría pinta de que va justo antes de lo que es el KBK que en este juego se llamaría pues la temporada luego la siguiente cosa sin más es típico evento de temporada donde vamos a tener el Alliance Quiz estas cositas por aquí con dos recursos para canjear recompensas en fin ya esto lo hemos visto otras veces en el juego y es lo mismo así que me lo salto luego tenemos una actualización de las mascotas y aquí la verdad que me parece un poco un lío tal y como lo han puesto pero explican que hay pues unas habilidades como por ejemplo estas creo que decían que ahora se pueden conseguir capturando mascotas mientras que antes eran exclusivas de las recompensas de temporada luego además se ha reducido el coste a estas que estáis viendo por aquí y se han aumentado el coste si no he visto mal aquí está se ha aumentado el coste a estas otras así que bueno cambios de balancing pequeñitos que veremos habrá que ver más en el futuro en qué afecta digamos a la build por ejemplo que yo me estaba haciendo de cada mascotas a lo mejor estas de hecho no sé si me afecta porque yo estas habilidades de hecho creo que no he usado ninguna más que la de la furia que ya la tengo conseguida así que en todo caso sería como una mejora por si acaso hay que subirla de nivel pues ahora digamos lo tengo más fácil para pillar más cantidad de copias así que supongo que lo habrán hecho por eso para que sea más fácil subir las estrellas luego lo siguiente que nos comentan es que han aumentado las fuerzas de las unidades voladoras se refiere pues a las estadísticas que tienen la tropa en sí por lo cual esto es algo que podríamos empezar a notar a mí me viene bien porque yo por ejemplo para lo que son los magos utilizo la tropa voladora como si fuera una tropa normal cuerpo a cuerpo o sea cuerpo a cuerpo no me entiendes los uso como si fueran más cantidad de magos entonces claro que las potencien pues me viene bien porque así cuando me quedo sin magos normales y utilizo los voladores pues no se notan tan flojetes así que en ese sentido bien luego además nos hablan de que han reducido el coste de curación esto me parece perfectísimo porque lo he comentado muchas veces que para mí el problema de Call of Dragons de por qué las guerras son tan cortas y por qué la gente pelea tan poco en cierta parte es porque el coste de curación es muy alto y todo el mundo digamos pelea con la curación gratis que al principio se vendía como algo positivo mira que bien en este juego podemos pelear gratis pero bueno al final ya te digo eso ha tenido un poco el efecto secundario de que al final la gente solo pelea con la curación gratis las peleas son muy cortas muy poco intensas entonces hemos visto que actualización tras actualización han ido poniendo cada vez más barato el coste de curar para que la gente cure y pues en este caso me parece algo positivo luego además también comentan que cuando pegas a una ciudad ya no se te va a morir el 50% de las unidades sino un 35% así que bueno incitan un poquito a que la gente cere a otros está gracioso a ver qué es lo que pasa luego en KBK y luego esto ya lo he visto en game y me ha encantado es estos filtros digamos para curar solamente un tipo de unidad vale aquí como veis esto está súper bien porque yo a veces tengo esto además se ordena de un poco de una manera fea si yo solamente quiero curar los magos clico en magos clico en curar y no me tengo que preocupar de que cure sin querer caballería u otras cosas que en guerra pues la verdad que no los utilizo luego comentan una serie de mejoras para el tema de alianzas que aquí pues sería pues el TP el TP cooldown aunque hay es decir cuando sales de la alianza que no puedes hacer TP durante 24 horas yo entiendo que se refiere a eso se borraría en los futuros KBK o incluso en el que hay ahora creo después de la Unskirt crónica ya digo no he entendido muy bien exactamente cuando lo van a meter pero y si aparte se refieren a ese cooldown pero supongo que tendría todo el sentido del mundo que se refiera a el cooldown de cuando te sales de la alianza que además no entendí nunca un poco por qué motivo lo ponen en el juego pero bueno eso lo quitarían luego los marcadores lo aumentan a 20 que también me parece pues un buen cambio al fin y al cabo y también te vas a poder unir a los rallies y a hacer garrison de ciudades de los compañeros de coalición que también esto es algo que toca un poco la moral porque veías como tu compañero por ejemplo nuestro reino tiene dos alianzas yo veía como nuestra alianza aliada tiraba rally yo me quería unir como para sacar alguna kill de lo que viene siendo tropas como la caballería y tal y claro no me podía unir aún siendo del mismo reino entonces eso lo cambiarán y ahora sí que te podrás unir así que nada dicho esto ya estaría cubierto todo lo que hay en la actualización la verdad que al final el vídeo creo que ha quedado medio largo de hecho luego lo intentaré editar porque queda un poquito más corto y demás pero la verdad que han metido un montón de novedades y pues al final el vídeo cortito no ha podido ser pero bueno espero que os haya servido y gustado las explicaciones de las cosas si queréis más contenido de Calodragon no olvidéis suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Gracias! ¡Gracias!